Prevenido Cumité de Lugar Masculino, 16 a 17 años Menos de 61 kilogramos Para el Patria, un minuto Prevenido la categoría de Cumité de Lugar Masculino 16 a 17 años 61 kilogramos Por favor, todos acá para arreglarlo Desde el año 91 ¡Vamos! 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 El Chata de negro debería ganar la especialidad. ¡Vamos! ¡Vamos con nuestro cariño! ¡Vamos! 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 El último llamado para la categoría... ...comité individual masculino, 16 a 17 años, menos 61 kilogramos. El último llamado para la categoría... ...comité individual masculino, 16 a 17 años, menos 61 kilogramos. ¡Vamos! No, chamos. Si él hace buen Chata va a ganar. Si hace buen Chata va a ganar. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Con todo! ¡Vamos! ¡Vamos, Wilke! ¡Vamos, Wilke! ¡Anda! ¡Altitud, negro! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Vamos, Wilke! ¡Arriba, hijo! ¡Vamos, Wilke! ¡Vamos! ¡Arriba, hijo! ¡Alto! ¡ injection! ¡Vamos! 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 ¡La pulqui, men! Muy bien, negro, ¡vamos! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Bien, negro! ¡Bien! Vamos. Muy bien, Negros, muy bien. Eso es, Wicke. Eso es. Eso es todo, Negros. Eso es todo, Negros. Muy bien, Wicke. Muy bien. Eso es. Arriba, hijo. Cuatro, uno, azul. Tres, dos, azul. Cuatro, uno, azul. ¡Viene, Negros! ¡Viene, Negros! ¡Viene! ¡Eso, Negros!